¿Que si en Dolores Hidalgo pasan cosas buenas? Aquí te cuento. Se realizó la tercera entrega regional del equipamiento del programa Creo en Ti, Mi Tienda al 100, beneficiando a 104 negocios de pequeños comerciantes de Dolores Hidalgo, San Miguel de Allende y San Luis de la Paz. De esta manera se apoya el funcionamiento de negocios en diversos giros como abarrotes, papelería, carnicería, venta de alimentos, venta de ropa y calzado, artesanías, bisutería, cosméticos y servicios de electrónica. También arrancaron los trabajos de la primera etapa de la construcción del sistema de drenaje sanitario en las comunidades de Rancho Nuevo de San José de Vadillo y San José de Vadillo. Estos trabajos beneficiarán de manera directa a más de 1.600 personas con una inversión de 5.2 millones de pesos. En la comunidad del Cuesillo se inició la primera etapa de la construcción de la red de drenaje sanitario que beneficiará a 489 habitantes y contará con una inversión de 5.2 millones de pesos. También arrancó el programa de restauración de inmuebles históricos donde se invertirán más de 22 millones de pesos para diversas acciones en recintos de los municipios de Guanajuato Capital, León, Salamanca, San Luis de la Paz, Dolores Hidalgo, Celaya, Acámbaro o Campo y San Francisco del Rincón. En Dolores Hidalgo contigo sí, construimos la grandeza.